Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Marca un punto de descenso para tu pelotón y llenar Nada como una entrada triunfal Andando Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Pero no lo llego ¡Oh! ¡Oh! Relato, entiendo, entiendo... ¡Ceague ahí, papá! ¡Ceague ahí, cheague ahí! ¡Cuida, cuida que hay más, hay más! ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Tiramos un ataque al destino también! ¡Cuidado! ¡Está subiendo, estoy subiendo! ¡Vamos! ¡Más! ¡Esto es el servicio! ¡Dale Rui! ¡Dale Rui! ¡Vamos! ¡Grayan carajo! ¡Uno más dale! ¡Miraron revienta! ¡Buenos por la venganza! Ahí va, me abatieron por acá afuera, tengo uno abatido Ah, se está reviviendo Rematense, rematense que tengo una bengala Rematense, rematense, rematense Rematense, rematense Rematense Un equipo menos, ¿no? De crack Puto, vamos. No, ¿por qué te fijas de arriba en la puta? ¡Va! ¡Solete! Mirá, Rodo Ah, ya subiste, ya subí Estás perdiendo terreno, adelante ¡No! Está acá, ahora viene ¡Arriba, arriba! ¡Ahí, tres! Un lío, ¿eh? Prepárate, te vas a redesplegar Todo el pelotón está en la zona segura ¡Voy hacia la barba! Enemigo entrando en el área Voy al techo ¡Vamos! Necesito munición de medio calibre Caen en garpitas ¡Enemigo en el área! ¡Roto! ¡En el jefe! Deja un subfusil viola, en el barco, boludo Eh ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Más guardando! El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados, detrás de ellos UAV con poco es posible, regresando a la base ¿Tenemos gente acá abajo? Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Si, 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 cacheron en el cárcel Quiero juntar tu puerta, arma por aquí Ojo, están tirando del barco, eh Ah, cuantito enfrente, muchacho, acá abajo, abajo tuyo, caballo Dale, dale Guarda que les están apuntando con el sniper desde el barco Atención, el área es peligrosa Ahí lo eché, pero... Me tiraron a un ataque Me tuve que bajar, eh No, Rodo, ¿qué es? Rodo, son como tres, bol***, tenés que cuidar la... Lo lograste ¡Eletmenido en el área! ¡Cállate! No, está... Estocadísimo ¿Dónde se volvió? ¡Acá está! ¡Aca matute atrás tuyo! ¡Que se para abajo! ¡Rápido! ¡Loga! 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 ¡Bien Brian! ¡Bien! 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 ¡Tiraron a Lely eh! ¡Guarda! ¡Ah! ¡Bien! ¡Qué pende! ¡Bien! ¡Alguien! ¡Múreme! ¡Necesito munición de lanzador! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 bueno, están todos abajo, me caí, me hicieron chuto hay tres usaste la bengala y me reviste atajando sigamos alerta aquí afuera ay no, me abatió un ataque estoy, estoy en rodo eh a mi mía a mi mía no me avisó nada no, no pero me caí un revientabointer encima boludo si tienes chance estoy en el techo no baja uno del techo bajan 2 bajan 3, bajan 4 está lleno amigo, hay 4 la vengala más, yo tengo 2 2 boludo ya, usá una si podes y bajo 3, me encanta 2, movimientos en la zona BAM, va atrás arriba, ahí llegué en el carro eso es vos boludo, la puta madre 2 boludo, me cague todo, ahora si no se lo he ahora si, me cague, no, la concha mi hermano tenía 3 bengalas boludo liquidación finalizada, los precios se están ajustando espera al redesliegue ay que manera, esta vengala boludo, que págiles enemigo entrando en el área enemigo aquí tienes unos refuerzos en camino no, 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 no yo necesito un arma nomas acá dentro del corpito hay a ver si puedo cruzar ah si volviste a tu posición que? si ven atraque, vení mas adentro a ver si se afaga a ver si ven a ver si ven si vamos a la zona segura caja ahhh se vieron voy hacia la marca no 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 vos confia pegaste rodo? ah estoy espechando ojo al frente eh ¡Apente! ¡Apente de enemigos! ¡Apente de enemigos! ¡Apente de enemigos! ¡Apente de enemigos! ¿Te bajaste? Sí, sí, lo dejé, lo dejé, lo dejé, lo dejé. Todavía. ¡Hostia! ¡No, cuidado! ¡Puede ahí! ¡No, puta madre! ¡Estaba cargando! ¡Nada! ¡Nada, nada cargando! ¡Pendejo! ¡Qué huevón para recargarla! Avancemos hasta la zona segura. Bueno, plata tenemos. ¡Vale! ¡Ah! ¡Tengo! 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 ¡Ahí corredido! ¡Me voces, boludo! ¡Enemigos! ¡Se están cayendo en la zona! ¡Vigiles! 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 ¡Atrás! 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 ¡Aderro, pre! ¡Lo! ¡Povedíos! Estos están ahí no! ¿Te es unonario marino? ¡Vaու, güey! ¡No mi dejo! ¡Vigiles! ¡Atrás! ¡Vägها! ¡Estas duyando? ¡Sen distante bien! ¡Estas como Marino! No, que enorme, que enorme La zona segura está lejos de esta ubicación Sigamos avanzando, rápido Guarden por ahí Guarden, ya, ya, ya Buah Buah, buah, buah Buah No tengo dónde comprar, no, ni una valla Da ese escudo por acá No, estás con escudo Ahí está, ahí está el tarado del estudio, el que se lo robé Bueno No sé qué verga me tiraron, pero Me explotó todo Me pones una de la nada para tirar ahí abajo, ¿no tienen? El número de arriba me parece, boludo Yo lo puedo ver Quédale, ore, vamos Vale, cofretmo Está arriba hay uno y ahora va a caer ¡Garich! 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 Lo bueno Es buenísimo ¡Vamos! ¡Ratado! Pá ahí ¡Garich! 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 no me sin ir con el escudo, la concha de tu madre vale boludo mira eso va mira, mira ese mira el jeringuele hay que tomarle la jeringa no, 3 kills no